... Es la primera foto de familia del nuevo gabinete de Pedro Sánchez. El presidente y sus 22 ministros posando con el rey en Zarzuela... ...justo después de prometer su cargo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es lunes 13 de enero y mañana 14 de enero... ...van a celebrar su primer Consejo de Ministros Extraordinario. Y además lo van a hacer con polémica incluida... ...la del nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. La designación de la exministra de Justicia no ha gustado a las asociaciones fiscales. Su nombramiento, dicen, pone en duda la independencia de la justicia. Allá donde esté, siempre estarán en el horizonte de mi vida profesional las víctimas. Que vamos a recurrir este nombramiento porque nuestra opinión... Hacía esas declaraciones Pablo Casado que reunía esta mañana al Consejo de Dirección del PP... ...primera cita tras la investidura de Sánchez para diseñar ellos también su estrategia... ...en esta legislatura, Sara Ayuso y entre los objetivos marcar diferencias con Vox. Casado ha pedido a los suyos que no se metan en ninguna trinchera y que aglutinen a todo el constitucionalismo... ...incluidos a aquellos votantes de centro-izquierda que no se sienten representados por el actual gobierno. No quiere una posición bronca, pero tampoco de incautos. La plataforma antidesahuciosa de Zamora se moviliza para evitar que una mujer víctima de violencia de género... ...y madre de dos niños acabe en la calle. Y en Madrid hoy arranca Madrid-Fusia. La capital de España se convierte también en la de la gastronomía. 300 concineros, los mejores del Olimpo del Sabor, mostrarán sus propuestas. Y así ha amanecido Castilla y León en los últimos días, blanca y con ruido en las redes sociales. Unos dicen que eso es nieve, otros que es en sellada, pero hay una tercera vía. Una tercera vía, otra opción, Francisco, que es quizás la más científica. Cuéntanos. Así es, Nati. El fenómeno se llama Cinarra y no es estrictamente esa nieve que vemos siempre caer de nubes que vienen asociadas de frentes. En esta ocasión no teníamos ni nubes ni frentes, teníamos anticiclón, pero eso sí, niebla con esas gotitas que se convertían en hielo con esas temperaturas tan bajas. Esta tarde se van a levantar un poco de viento y por tanto ya no tendremos niebla e irán llegando nubes desde el oeste que mañana dejarán algunas precipitaciones. Con las carteras recién estrenadas, el gobierno de coalición va a celebrar mañana mismo su primer Consejo de Ministros extraordinario y la polémica sobre el contenido ya está servida. En el orden del día figura la propuesta de Dolores Delgado, hasta esta mañana, ministra de Justicia, como nueva fiscal general del Estado. Por primera vez una ministra de Justicia pasa a ser de forma casi automática fiscal general del Estado. En su defensa y allá donde esté siempre estará en el horizonte de mi vida profesional las víctimas. Son sus palabras hoy en el relevo de su ministerio, donde tras 25 años en la Audiencia Nacional llegaba en 2018. Su andadura ha sido polémica, entre otros motivos, por unas conversaciones anteriores con el controvertido excomisario Villarejo. Nadie, nadie nos va a chantajear. Así respondía a las peticiones de dimisión por parte de la oposición. La hasta hoy ministra, que fue reprobada por Congreso y Senado, reemplazará María José Segarra, quien al frente de la Fiscalía no modificó la petición de rebelión en el juicio del proceso. Un golpe de Estado. La llegada de Delgado coincide con el anuncio de desjudicializar el conflicto catalán por parte de Pedro Sánchez, quien hace dos meses decía esto. Es que la Fiscalía de quién depende. ¿De quién depende? Sí, sí. Depende del Gobierno. Pues ya está. Palabras por las que tuvo que rectificar después. Hoy, asociaciones de jueces y fiscales han reaccionado así. Una preparación altísima, experta y que conoce la carrera fiscal. Una forma muy evidente de querer indicar que la Fiscalía la quiera sometida al Gobierno. Y más reacciones. La ministra 23. ¿Qué dirían de nosotros si, por ejemplo, hubiéramos propuesto a Alberto Ruiz Gallardón como fiscal general del Estado? Para encontrar otro caso parecido tendríamos que mirar a Felipe González con Javier Moscoso, aunque él no era ministro de Justicia, sino de Presidencia. Y en Zarzuela hoy él y ellos protagonistas. El rey les ha felicitado uno a uno y les ha dicho algo más. Ahora lo vemos. El día ha arrancado pronto para los nuevos ministros. Los a las nueve llegaban a Zarzuela y allí ante Felipe VI han prometido su cargo y su lealtad al rey y a la Constitución. Primero el presidente y las altas instituciones del Estado. Y después el nuevo gobierno, el nutrido nuevo gobierno. La hilera de once ministras y ministros han llenado como solo una vez antes este salón de Zarzuela. Dispuestos todos, ha llegado el rey que ya conocía sus nombres desde ayer. Exultante Pablo Iglesias y muy emocionada Teresa Rivera mientras escuchaban leer el real decreto con sus nombramientos. Sin perder la sonrisa la nueva titular de trabajo y la de política territorial. Después y tras hacerlo el ministro de Justicia para ejercer como notario mayor del reino, uno a uno han ido prometiendo su cargo ante un ejemplar de la Constitución, empezando por los vicepresidentes. Iglesias de traje y sin corbata ha prometido lealtad al rey. Prometo por mi conciencia y honor. Sin añadir una coma a lo establecido. El consejo de ministras y ministras. Salvó este guiño al lenguaje inclusivo que luego otros han repetido. Solo la nueva ministra de igualdad ha optado por consejo de ministras, junto a la titular de trabajo. Y todos con la misma fórmula, promesa, leída en unos casos, de memoria en otros y con nervios, que casi dejan en blanco al ministro de Ciencia e Innovación. El rey les ha saludado después, les ha dicho enhorabuena y deseado uno a uno mucha suerte. La van a necesitar y lo saben para evitar traspiés. Foto de equipo y aplauso de aliento mutuo. Ahora les toca salir a jugar. Y luego cada uno a su despacho a cumplir con otra tradición que hay de inicio de legislatura, el traspaso de carteras. Once de esos ministros se estrenan cargo en un día en el que también nacen ministerios nuevos. La mano derecha de Pedro Sánchez, Carmen Calvo, ha sido la primera en tomar posesión del cargo. Seremos prudentes en la valentía. Porque después debía entregar su cartera al vicepresidente segundo, a Pablo Iglesias, que en su primer discurso como miembro del gobierno ha marcado el que será su principal reto. Voy a trabajar para que la próxima década en España sea la década del constitucionalismo democrático. Esto significa garantizar, blindar y ampliar los derechos sociales. En el mismo acto, Alberto Garzón recibía el testigo de consumo. La defensa de los servicios públicos, del interés general, es necesario para construir una sociedad más justa. Y Salvador Illa, el de sanidad, ante una ministra saliente emocionada. Lo voy a hacer teniendo muy presentes dos verbos, escuchar y resolver, que es a lo que vengo. Muchas miradas estaban fijas en el Ministerio de Justicia, donde Juan Carlos Campos recibía la cartera de manos de Dolores Delgado. El ministro ha reclamado un gran acuerdo. Llamémosle social, pacto de Estado, me da igual, pero que trascienda hasta de los equipos políticos, de las fuerzas políticas, para llevar la mejora de la justicia. Magdalena Valerio ha entregado sus carteras a José Luis Escriba y a Yolanda Díaz. La nueva ministra de Trabajo se ha comprometido a situar al diálogo social como base de la acción de su ministerio. La policía ha confirmado como segundo caso de violencia machista la muerte de una mujer en Puerto Llano, en Ciudad Real. El cuerpo fue encontrado en su vivienda con disparos por arma de fuego. Los indicios apuntan que fue un hombre, su pareja sentimental, quien disparó y posteriormente se suicidó con el mismo arma. En dos días, una mujer víctima de violencia de género con dos hijos de 2 y 11 años va a tener que dejar su casa en la que vive por no poder pagar el alquiler. Ni el Ayuntamiento de Zamora, gobernado por Izquierda Unida, ni la Junta de Castilla y León, gobernada por PP y Ciudadanos, han dado todavía una respuesta definitiva a este problema. No hay, según la plataforma de afectados por la hipoteca, un caso más grave y urgente en Zamora. Se trata de una madre víctima de violencia de género, de violencia machista, con sentencia firme y orden de alejamiento para el maltratador. Tiene dos, un hijo y una hija, menores. Por eso reclaman una mayor atención de las administraciones. Se está haciendo más fácil solucionar los casos que tenemos con los bancos que con las instituciones. Desde el Ayuntamiento aseguran que las soluciones que se le han ofrecido por ahora, como es el caso de una pensión, no la ha aceptado. Lo que está claro es que en la calle no se queda nadie, ni menores ni mayores. Desde el Ayuntamiento se está atendiendo a muchas personas anónimas. También ha rechazado, asegura el consistorio, acudir a una casa de acogida. No es una solución porque en este momento no necesita estar en una casa de acogida con sus dos hijos. Un caso en el que también está trabajando la Junta. Desde la Junta de Castilla y León se le ofreció una vivienda de alquiler social, cuya renta no superaba los 60 euros en Santa Ibañez de Vidriales y no la aceptó por los motivos que fuera. Desde La Paz recuerdan que llevan desde 2013 pidiendo un parque de vivienda pública para alquiler social, porque solo hay cuatro. Cuando en Zamora, dicen, hay más de 6.600 viviendas vacías de particulares o bancos con los que las administraciones pueden llegar a acuerdos. En Santander esta mañana se han llevado un buen susto cuando un parque infantil situado en una urbanización se ha hundido por completo sobre el aparcamiento. Estas son las imágenes. Los vecinos escucharon dos explosiones y un temblor similar al de un terremoto. Bomberos y sanitarios han confirmado que no hay heridos, pero sí numerosos daños materiales. Un centenar de vehículos están aplastados. Las viviendas no corren peligro, pero las autoridades están investigando el porqué de este hundimiento. Las direcciones regionales ganan peso en la estrategia del Partido Popular. La Junta Directiva del PP se ha reunido hoy en Madrid, casado, huye de la estrategia de Vox, y anuncia una oposición que no será dura, pero tampoco de ingenuo. Sara Ayuso, buenas tardes. ¿Qué mensaje han lanzado a sus balones? ¿Qué tal? Buenas tardes. Les ha pedido unidad, que no haya palomas y halcones, que no haya un Partido Popular duro y uno blando, simplemente un único Partido Popular que hoy quiere iniciar una nueva etapa, conquistar el centro político y atraer al votante socialdemócrata desilusionado con Sánchez y su gobierno, el más radical de la democracia, ha dicho Casado. Además, en esta Junta Directiva Nacional, Isabel García Tejerina, la exministra Bayesoletán, ha anunciado que deja la política para dedicarse a la actividad privada y, supuesto, como vicesecretaria de Sectorial, lo ocupará Elvira Rodríguez. Arranca un tiempo nuevo, dice Pablo Casado, coincidiendo con el gobierno más radical de la historia de la democracia. No vamos a proponer inmovilismo. Vamos a proponer lo que somos y lo que sabemos hacer. Reformismo de alta intensidad, compromiso europeo, convivencia y futuro. Sin estridencias. No será un Partido Popular bronco, pero tampoco ingenuo e incauto y con la mirada puesta de nuevo en Cataluña. Anuncio que registraremos mañana en el Congreso una propuesta de modificación urgente de la ley electoral para que los prófugos de la justicia no puedan ser elegibles. Y así Puigdemont no pueda presentarse a las elecciones catalanas cuando se convoquen. El líder del PP reconoce la inédita fragmentación de la derecha y avisa que no caerá en la trampa de la crispación. No creemos en la política de bloques. Nunca lo hemos creído ni nunca la hemos ni fomentado ni alentado. Y con las elecciones autonómicas del País Vasco, Cataluña y Galicia a la vuelta de la esquina, llamamiento al votante descontento. Ahora nuestra responsabilidad es cobijar a todo el constitucionalismo, incluido aquellos socialdemócratas huérfanos, por la deriva del sanchismo. El PP será la alternativa abierta a casi todos. Con esta estrategia, Genova se acerca más a las pretensiones de los varones que, desde que Casado tomara posesión como presidente, siempre han pedido centralidad. Sara, ¿qué le pedían esta mañana? Pues lo mismo que luego él ha prometido en esa Junta Directiva Nacional, dejar la crispación a Vox y seguir en esa línea de centralidad que el partido retomó después de las elecciones del 28 de abril. Quieren moderación, pero también sentido de Estado. En este momento más que nada necesitamos firmeza y sentido de Estado. Nos parece muy difícil el poder llegar a un acuerdo en el Partido Socialista. Ahora, si el Partido Socialista y el señor Sánchez cambian y modifican su actual actitud, igual habría alguna posibilidad. Yo creo que le daríamos un disgusto a los ciudadanos españoles si en los grandes asuntos no tuviéramos siempre la disposición a intentar llegar a acuerdos. Es una hoja de ruta que se va a basar en la moderación, por supuesto, pero también en la contundencia y la responsabilidad. Y hoy en Valladolid estaba la ex vicepresidenta del gobierno, Solana Sáenz de Santa María. Ha evitado pronunciarse sobre Cataluña o sobre el nombramiento de Dolores Delgado, pero en su conferencia sobre derecho administrativo sancionador ha dejado algunos mensajes. Dice que la inestabilidad institucional es uno de los riesgos a lo que hacer frente, como al cambio demográfico o a la numerosa regulación normativa. La crisis económica derivó en una desconfianza hacia lo político, hacia la gestión pública, y estamos hablando aquí también de derecho administrativo que pervive. Esa desconfianza ha llevado, a mi juicio, a una pérdida muchas veces de racionalidad o del uso del argumento en el debate político hacia un emocionalismo mucho más exacerbado. Que hay que también saber, ser comprendido y analizado por las empresas y por los operadores jurídicos. En Estrasburgo está ya el presidente de la Generalidad, Torra, va a acompañar esta tarde a la sesión del Pleno del Parlamento Europeo, a Carles Puigdemont y a Toni Comín, que podrán seguir 100 de eurodiputados hasta que el Parlamento decida sobre su suplicatorio. Sí, es un día de una gran alegría por esa recuperación de la condición de eurodiputados, pero también es un día para lamentar que siguen en pie las euroórdenes que se han cursado contra ellos. Es también hoy un día de reivindicaciones, porque no estamos todos, porque falta el eurodiputado Uriol Junqueras. De política nacional y de la composición del nuevo gobierno también se ha hablado en el Consejo Territorial del Partido Socialista. Los secretarios provinciales han hablado sobre despoblación y las políticas que deberá implementar el nuevo gobierno en materia de fiscalidad. De las mociones por la autonomía de León, apoyadas por algunos concejales socialistas, Tudanca huye de los reproches a los suyos, no concreta si habrá sanciones al alcalde de León y al resto, y señala que en estas mociones también están implicados otros partidos. Con votos favorables de concejales del Partido Socialista, de concejales del Partido Popular, de concejales de Ciudadanos, de hecho uno de los ayuntamientos que ha aprobado esta moción, su alcalde es el expresidente de la Diputación Provincial con el Partido Popular. Así que, tranquilidad a todos. ¿Qué hizo el Partido Popular con respecto al leonesismo en otras épocas? Que fue fichar al alcalde más leonesista que ha tenido León, que fue Morano Massa. Y hoy la UPL comienza una campaña informativa para explicar por qué la región leonesa debe ser una comunidad autónoma. Lo hará por carta a la ministra de Administraciones Públicas, las instituciones europeas y a los presidentes autonómicos. Además, preparan una manifestación para contrarrestar las presiones que, según ellos, están ejerciendo PP y PSOE sobre sus concejales para frenar las mociones en los ayuntamientos. Las trabas que nos están poniendo, sobre todo aquellos partidos como el Partido Popular y el Partido Socialista, que utilizan esas tácticas mafiosas para intentar convencer a sus concejales, para que voten diferente, para que no voten en conciencia, os vamos a decir que no nos están dejando otra opción que probablemente sacar a la ciudadanía a la calle. Ante la incertidumbre de cuándo terminará finalmente la concesión de la AP6, Ávila Libre de Peajes ha pedido su intervención a la Comisión Europea. Lo ha hecho mediante una carta enviada a Bruselas y tras la falta de noticias, después de que el pasado mes de noviembre finalizara el plazo marcado para determinar el futuro de la autopista. Además, han querido informar al Ejecutivo Europeo de la subida en el peaje. El Gobierno español tenía que haber legislado para decirnos cuándo se tenía que terminar el peaje, entre 2024 y 2029, la indemnización que había que marcar a la concesionaria y los siete años que hay que sacar a la nueva licitación. Entonces, ese real decreto firmado en aquel momento por Arna Pastora, antigua ministra de Fomento, y que era bastante dañino para los intereses de los ciudadanos, pero hay que cumplirle, ¿no? Y le toca cumplirle a este Gobierno. Los aeropuertos de Castilla y León aumentarán un 5%. El número de pasajeros en el último año son ya tres años seguidos de crecimiento. Los aeropuertos de la comunidad registraron 350.000 viajeros durante 2019. El mayor aumento se produjo en Burgos, donde pasaron más de 17.000 personas. Solo Valladolid rompe esta tendencia, aunque es la terminal más utilizada, con más de 250.000 pasajeros. Las comunicaciones cambian, la red ha modificado nuestros hábitos de consumo, pero las autopistas digitales no sirven para llevar el producto en físico a su destino final. Y si no, que se lo digan a las empresas de mensajería que estos días, entre rebajas y devoluciones de Reyes, no dan abasto. Actualmente trabajan de manera directa en la provincia de Soria, en el sector de la paquetería, una decena de empresas. En casos como HAM, ha ampliado su plantilla en los últimos años hasta llegar a los 27 empleados. La temporada alta es cada vez más amplia. Sobre todo cuando empieza el Black Friday, que es a finales de noviembre, que empalma con las rebajas y que no nos deja descansar hasta abril o así. El auge de la venta online que afecta a la paquetería se nota en todos los sitios. En zonas rurales, como gran parte de la provincia, es un recurso básico. Es que lo tienes que hacer, es que no te hayan más remedio. Tú tienes que dar un servicio. Entonces hay veces que es complicadísimo hacerlo al día siguiente. Lo que pasa es que nosotros hacemos rutas mañana y tarde a toda la provincia. Donde hay farmacia, donde hay banco, allí llegamos. A San Pedro y Malrique vamos todos los días. Las ventajas son evidentes. Es que hay una diferencia de 10 euros y te lo traen gratis y vas a tu casa. Y si no te gusta, la devolución también es gratis. Tienes mucho trabajo, pero claro, eso te da pena porque dejo bares que vas y es que están cerrando casi todo. A mí me da mucha pena. En Soria se mueven diariamente entre 5 y 7.000 paquetes. Una de cada tres compras se realiza de manera online. Una consecuencia más de la globalización a la que no escapa ningún territorio. Con seis meses de retraso, las máquinas llegan a la esplanada, donde van a comenzar a levantarse las obras del nuevo hospital de Palencia. Tras resolverse las discrepancias entre la Unión Temporal de Empresas y la Junta por una cuestión económica, el proyecto echa a andar. Finalmente, el presupuesto para esta fase se ha fijado en 34 millones de euros. Cristina Pastor, buenas tardes. Buenas tardes. Las máquinas ya están trabajando. Como ven, ya hay actividad en las obras de construcción del bloque técnico del nuevo hospital de Palencia. Unas obras que tenían que haber terminado en mayo de 2021. Un plazo que no se va a cumplir porque acumulan un retraso ya de seis meses. Esta zona que ven era el antiguo aparcamiento del hospital Río Carriones. Es aquí donde se van a construir los tres nuevos edificios en más de 23.500 metros cuadrados. El bloque técnico albergará el conjunto de las especialidades médicas, entre otras los quirófanos, paritorios y la UCI. También estará el servicio de urgencias que pasará de 29 a 36 puestos. El presupuesto para esta fase asciende a 34,2 millones de euros. Este es el bloque fundamental, porque ya os digo, es lo que pone en marcha el funcionamiento del hospital. Mejoraremos las urgencias del hospital, mejoraremos la uvi, mejoraremos el laboratorio. No dejamos Palencia porque el número de casos de tularemia, esa enfermedad bacteriana vinculada a la plaga de topillos, no ha dejado de crecer desde el mes de julio. Ya hay detectados 75 casos. Los primeros casos de tularemia se dieron entre cazadores y mujeres que desollaban o cocinaban piezas de caza. Fue en 1998, entonces se detectaron 152 enfermos. Desde entonces y con variaciones, Palencia ha convivido con esta enfermedad, asociada a una plaga de topillos existente. 250 casos hubo en 2007 y 75 este año. Lo normal es que a partir de ahora no tengamos casos o si tenemos algunos sea muy puntual. Y eso es porque el contagio medioambiental se reduce al ser época de menor exposición por las labores agrarias típicas de estas fechas. Pese a todo, se insiste en las medidas preventivas. Porque si nos damos cuenta, dices, exposición medioambiental, inhalación, pues todo esto lo podríamos haber evitado con el uso correcto de las mascarillas o de los guantes que estamos recomendando. Porque solamente nos acordamos de que hay mecanismos de protección cuando empezamos a tener casos. La tularemia es una enfermedad bacteriana. Un cuadro pseudogripal, malestar general, dolor de brazos, dolor de piernas, cansancio y fiebre, fiebre importante. Que en la mayor parte de los casos se trata con éxito. Se describen más de 250 especies de animales que pueden ser hospedadores y muchos de ellos pueden ser el reservorio. No solo topillos y liebres, también son portadores, mosquitos o garrapatas. De ahí la dificultad en su control. Los vecinos de Villafría, en Burgos, se han movilizado en contra de la retirada del nido de cigüeñas de su parroquia. Fue el pasado jueves cuando una empresa de construcción quitó el ponedero de la torre. Desde el arzobispado lo justifican. Dicen que ese nido ponía en riesgo una caída. Sin previo aviso... No sabíamos nada de nada. Los vecinos del barrio de Villafría se quedaron sorprendidos el pasado jueves al ver que una empresa de construcción retiraba el nido de la cigüeña de su parroquia. Que está toda la vida en la cigüeña, que han nacido aquí mi marido con la cigüeña y es que está fatal. Fue el responsable del estanco el que decidió pedir explicaciones de lo que estaba ocurriendo. A los técnicos de medio ambiente. Lo que le preguntamos es eso, de cómo se podía quitar el nido de la cigüeña cuando era una vez protegida. Y nos dijeron que sí, que a la cigüeña no le hacían nada, que era el nido solo. Y entonces le comentamos, sí, claro, pero que ya la cigüeña no iba a anidar, lógicamente, este año. Pero a pesar de intentar evitarlo, se llevaron el nido. El cura solicitó al arzobispado, al arzobispado de la Junta de Castellón, y que le dieron el permiso. Desde el arzobispado lo justifican basándose en que tenía riesgo de caída. El nido le arreglan, le arreglan todos los años, le recortan, le limpian. Sí, sí, no hay problemas. Ahora recogen firmas para que la cigüeña... ...la viene la pobre y está dando vueltas. ...pueda volver a anidar en su iglesia. Hoy, 13 de enero, se cumple el 196 aniversario de la creación de la Policía Nacional. La delegada del Gobierno en Castilla y León, Mercedes Martín, ha presidido el acto conmemorativo... ...que ha tenido lugar en Ávila y en el que se ha entregado una veintena de condecoraciones. Martín también se ha referido a su futuro al frente de la delegación del Gobierno tras los nuevos cambios. Estamos a disposición de la ciudadanía y si seguimos desempeñando nuestros puestos, pues seguiremos... ...y si no, pues trabajaremos por el bienestar y la esperanza y el futuro de los abulenses... ...y del conjunto de la ciudadanía de Castilla y León con la misma lealtad, con la misma fermeza y con la misma ilusión. La erupción de ese volcán, el Tal, el más pequeño de Filipinas, ha obligado a evacuar ya a casi 17.000 personas. La imagen es espectacular. La columna de humo alcanza los 10 kilómetros de altura. La ha llegado a ver desde Manila, a la capital, situada a 60 kilómetros. Hoy se han reabierto los aeropuertos, aunque en las últimas horas se han cancelado 200 rutas. Hay un fallecido y tres heridos en un accidente de tráfico por la escasa visibilidad. La reina Isabel II de Inglaterra ha reunido esta mañana de urgencia a la familia real... ...para abordar el futuro de los duques de Saxe. El miércoles, Meghan y Enrique anunciaban por sorpresa su salida de la realeza para vivir entre Londres y Canadá. Así llegaba el príncipe Philip, consorte de la reina, a esa reunión de urgencia con su hijo y sus nietos a la casa de campo de Sandringham. Meghan sigue la conversación por teléfono desde Canadá y en la puerta guardan decenas de medios de comunicación. La noticia saltó el miércoles y pilló por sorpresa a la corona y a toda Inglaterra. Ha sido portada en todos los diarios. Los duques de suces anunciaron en Instagram que se independizan. Vivirán entre Londres y Canadá. Quieren renunciar a los fondos de la subvención soberana y tener independencia financiera. Pero seguirán recibiendo dinero del príncipe Carlos, que cubre el 95% de sus gastos personales. Ellos han registrado ya la marca Saxe Royal, el sello a barcas, servicios solidarios, educación y hasta prendas de ropa. Meghan podría volver a trabajar como actriz. De momento, desde el Palacio de Buckingham solo han dicho que este tema tardará en resolverse. Desde hoy, Madrid es la capital mundial de la gastronomía. Ha comenzado la decimoctava edición de Madrid Fusión. Por allí van a desfilar 300 cocineros y las últimas tendencias gastronómicas. Esta vez, con la cocina esencial como lema. Es la cumbre de la gastronomía y cumplida la mayoría de edad regresa a la cocina esencial, la sencillez meditada. Ese es el lema de esta edición y en eso nuestra comunidad puede presumir de materia prima. Un queso de hinojosa, un queso suave, que lo hemos acompañado con albahaca, unos puntos de mermelada de tomate casero, unos dados de manzana gran smith, unos piñones. Vamos a venir con los caracoles de gredos, que vamos a intentar que la... ya hemos conseguido que la concha se coma también. Importante es el producto. Esta empresa soriana consigue que nos comamos hasta las flores. Flores como la begoña, que es ácida, es como un trocito de lima. Hay otras que son crujientes. Pero también destacan las manos que elaboran. En el convento de Santa Clara de Velorado, Burgos, dedican un día a la semana a la I+. Hay un bombón que llamamos mojito, que es como... que empezamos a probar y a las jóvenes nos recuerda el mojito. Es como un toque de menta y herbabuena con un cítrico. Una gastronomía que ya han entendido los territorios como motor económico. Salamanca en bandeja es una ventana abierta al mundo de posibilidades para comercializar los productos de alta calidad. Lo que hacemos es reforzar y mantener la apuesta por la gastronomía como elemento tractor de la economía de nuestra ciudad. Antes era la cocina francesa. La cocina alta francesa ahora es la cocina española. Durante tres días este será el escaparate mundial de nuestra forma de entender los fogones. Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar ha sido nominada al Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Será la tercera vez que el cineasta manchego opte al Oscar en esta categoría. La Academia también ha nominado a Antonio Banderas a la estatuilla a mejor papel por su papel en esa película. Y Klaus del español Sergio Pablos también compite en la categoría de mejor cinta de animación. La ceremonia se va a celebrar el próximo 9 de febrero. Pingüinos cierra con 33.922 inscritos. Ha sido un año de récord. También por las bajas en temperaturas y por la niebla que no ha parado de echar para atrás a los moteros. Todo lo contrario. Ese dicen es el espíritu de pingüinos. Nos vamos hasta la antigua hípica. Beatriz González, buenas tardes. ¿Cómo está siendo el día después? Buenas tardes. Pues el ambiente es tranquilo. No tiene nada que ver con lo que se ha vivido aquí este fin de semana. Como veis ya no quedan ni rastro de los miles de pingüinos que han disfrutado de la fiesta motera por excelencia. Tan solo quedan carpas vacías y personal de los servicios de limpieza y desmontaje de las instalaciones. Según informa la organización es muy probable que el miércoles esto ya solo sea un solar que espere la llegada de la edición número 38. Es una estampa muy distinta a la de este fin de semana. Ahora reina la niebla junto a las hogueras apagadas que sirvieron de calefacción a los miles de pingüinos que se concentraron en Valladolid durante una edición que ha sido de récord. Además de una manera que no esperábamos que fuera de esta manera. Casi el número es capicúa de los que tenemos, 33.922. Por poquitos no hemos llegado a los 34. Nos hemos visto abrumados que pensamos unos incrementos moderados, que un incremento sobre 30.000 participantes de un 2% ya sería más que suficiente, o mantener aquellas cifras del año pasado. La organización quiere... ...de nuevos retos. 40 para la 40, porque sea un número también redondo. 40 edición, 40.000 asistentes. Y no solamente 40.000, hay que irse ya marcando el reto a los 50.000, que creo que es algo importante, tanto para el mundo motorista, que eso hace que podamos reivindicar medidas de seguridad importantes, y para la propia ciudad, que también es importante el que venga la gente de turismo, que conozca Valladolid. Durante estas jornadas, los servicios de limpieza serán los protagonistas para que en la antigua IPICA militar no quede ni rastro de basura. Hoy hemos vuelto a amanecer con varias ciudades cubiertas de blanco, y nos preguntamos si se trata de nieve o de ciencellada. Queremos poner fin a ese debate que ha llegado a las calles, pero también a las redes sociales. Con él nos vamos. Adiós. Es el mayor enigma climatológico en lo que llevamos de año. ¿Qué son esos misteriosos copos que caen de la niebla? Es cencellada esa. Es la niebla helada. A simple vista puede parecer nieve, pero quienes lo han vivido en primera persona saben que, por muy blanco que fuera, no se trataba de eso. Desde luego que para nieve hubiese estado mucho más cubierto, hubiese habido nieve en los rincones. La nieve se ve muy claro cuando sale el pegote, como digo yo. Y por eso se llama cencellada y no nieve. Esta unanimidad contrasta con el debate en las redes, paradójicamente, muy acalorado. Insisto en que lo que se ha visto en sitios como Zamora o Valladolid es nieve. Discrepo, es cencellada blanca que deposita cristales de hielo tras una congelación rápida. Precipitación asociada a los estratos. Cinarra, que es un tipo de nieve, ni más ni menos. Entre tanta controversia hay que ver quién acierta y ponerle nombre a este fenómeno climatológico. El fenómeno se llama Cinarra y a diferencia de la nieve que necesita nubes medias y altas asociadas a un frente que vengan acompañado a bajas presiones, ayer lo que teníamos era anticiclón. Y lo que sucede es que las gotas que están en suspensión en esa niebla que tiene mucha humedad, se congelan por las temperaturas muy bajas y caen en forma de hielo muy pequeño. De momento habrá que conformarse con el hielo para ver los campos cubiertos de blanco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!